Sí, hasta ahorita estamos cubiertos con medicamento en estos últimos meses, después de ese periodo de, pues de este desabasto relativo, que se nos dicen que no fue un desabasto, pero pues bueno, desde el momento en que carecíamos de medicamento, yo creo que esa es la palabra indicada, se ha ido cubriendo las necesidades. No estamos como en años previos en los cuales se nos surtía una cantidad de medicamento suficiente para varios meses, para considerar las situaciones imprevistas, ingresos nuevos y demás. Hemos estado más limitados prácticamente a cubrir las necesidades actuales del mes, pero hasta ahorita hemos estado cubriendo en lo que va del mes pasado, que estuvimos con esa situación, ahorita, en el transcurso de este mes, no puedo decir ya estamos bien, porque digo, estamos hablando de un mes en el cual hemos cubierto y estamos en espera de recibir la siguiente dotación o la siguiente remesa para cubrir este mes que entra.